Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hablando de estilo en la moda actual y en el armario de cualquier hombre, no pueden faltar al menos un par de tenis. Y es que, ¿quién no gusta de ellos? Los tenis, sencillos, cómodos, con estilo, para deportes o uso casual, los tenis son sin duda una necesidad. Pero existe una gran controversia a la hora de hablar de marcas y precios. Y aunque algunos gustan de buena calidad, sin importarles el precio, hay otros que opinan que el precio no importa si la calidad es respetable. Si eres de esos hombres que no les importa gastar mucho en un par de sneakers, te mostramos las cinco marcas más caras del mundo. Salvatore Ferragamo La marca italiana de Salvatore Ferragamo es sin duda una de las más conocidas en el mundo de la moda. Cuenta con una gran variedad de modelos y estilos casuales. Sus precios oscilan entre los ocho y los veinte mil pesos. Yves Saint Laurent Directo de París, Yves Saint Laurent es sinónimo de estilo y calidad. Con su amplia gama de perfumes y zapatos para hombre, sus tenis entran a esta lista. Con diseños austeros, sus precios oscilan entre los diez y veinticinco mil pesos. Hermenegildo Segnia La casa de moda italiana que hace ropa y accesorios de lujo para caballero cuenta con distintos modelos de este tipo de calzado y les ha dado un original giro al ser confeccionados en materiales como piel de becerro. Sus precios oscilan entre los cinco y los veinte mil pesos. Valenciaga Aunque por muchos los tenis valenciaga son considerados feos por sus modelos austeros y pintorescos, diseños que parecen de abuelito y sus suelas exageradas, estos tenis tienen una reputación de calidad muy alta en los estándares del mercado y son muy populares entre la juventud. Pero sobre todo, destacan por sus precios altos, que oscilan entre los diez hasta los treinta mil pesos, que sorprendentemente a muchos parece no importarles con tal de destacar del resto. Gucci Y claro que en esta lista sin duda no podía faltar, ya que esta novedosa marca italiana es la más popular en la actualidad. Con algunos de sus diseños extravagantes, pero que en la opinión de muchos, muy originales, sus tenis son unos de los más vendidos en el mercado a nivel mundial, a pesar de sus precios elevados que van desde los cinco mil hasta los veinticinco mil pesos. Amigo estilócrata, ¿Y tú qué marca prefieres? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y comparte el video. Hasta la próxima.